6 claves para manejar la ansiedad. Por Orlando Javier Jaramillo Gutiérrez. Fundador de la comunidad Asperger para Asperger. Autor del libro, Viajando 40 años por Marte, lo que he aprendido como Asperger. Clave 1. Empieza a conocer tu cuerpo y que causa ansiedad. Empieza a conocerte a ti mismo es clave para controlar la ansiedad y otras emociones negativas. Clave 2. Reconoce y trasciende tus propios pensamientos. ¿Ronroneas mucho sobre los mismos pensamientos y estos te causan miedo? Corta de raíz no creas en ellos. Clave 3. Realiza respiración consciente para disminuir la ansiedad. Puedes empezar a realizar respiraciones durante un minuto, cinco veces al día, y gradualmente aumentar el tiempo y los periodos. Clave 4. Realiza actividades deportivas. Las actividades deportivas ayudan a calmar la ansiedad. Clave 5. Apóyate en música relajante para disminuir la ansiedad. La música tiene efectos terapéuticos cuando se utiliza bien. Clave 6. Busca ayuda. Si tienes ansiedad demasiado recurrente, evalúa ir a un psicoterapeuta que te ayude a tratarla. Para mayor información visita www.aspergerparaasperger.org